¡Otro, otro, otro día! ¡Que le regalen una bicicleta montañera, mañuco! ¡Otro, otro, otro día! ¡Otro, otro, otro día! ¡Otro, otro, otro día! ¡Otro, otro, otro día! ¡Gracias! 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 En la última bala oficial esta noche vamos a pedir el trovador el trovador es todo con las bolas ya saben primero aquí después sigue en el lado y luego aquí y por último para los de tres haciendo la bola a ver, empieza uno, dos, tres ¡A! ¡Gracias! 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 ...de la espíritu del Colegio Américo y de los servicios de la Universidad de Ecuador... ...se pongan frente a los alumnos... ...en un aplauso muy importante... ...en la posición de espíritu... ...que se pongan los extremos, por favor... ...que se pongan los extremos, por favor... ...así es, avanzan por favor los extremos... ...sí, los extremos, por favor... ...que los niños resistan... ...por favor, que ustedes ya deben ser cálcitos... ...que se pongan los... ...vamos... ...se pongan los ellos... ...que se pongan los niños... ...yos rellenos... ...que se pongan esos... ...que tienen los científicos, que... ...e los niños... ...por favor, que se pongan los... ¡Gracias! Gracias por todas las experiencias compartidas, por todo lo hermoso que nos ha tocado vivir, por todas aquellas personas que nos acompañaron, que nos acompañan y que con su esfuerzo hicieron gracias a nuestro colegio, por los silencios que significa el poder ser una familia médica. Y renovamos el compromiso de seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma dedicación, con el mismo amor para mantener muy en alto el nombre de nuestro colegio, conservando viva la física, la tradición, el estilo y los principios que le dieron colegios y que lo hacen diferente, único e incomparable. Así como estamos en esta ocasión, un fuerte aplauso para el simbolo rojo, y también a la presidencia de todos los niños que nos acompañaron, que nos acompañaron en el mundo de la vida, y nosotros nos acompañaron en el mundo de la vida, y nosotros nos acompañaron en el mundo de la vida, y nosotros nos acompañaron en el mundo de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!